Bien, lo mismo para la Virreina Daniela Stadey. Daniela está también con nosotros, ¿cómo va? Buenas noches, muy bien. Bueno, acá lo dijo nuestra Reina, es un orgullo poder ser las nuevas soberanas del Festival Nacional Internacional de Peñas, gracias a la organización por darnos este gran voto de confianza y no le quepa duda que vamos a dar lo mejor de nosotras para llevar a Villa María, al lugar donde se lo merece. Muchas gracias. Buenas noches, estoy muy contenta, quiero agradecer a la ciudad de Villa María por darnos esta oportunidad a mis compañeros y a mí, al jurado que llevó a cabo este gran labor durante todos estos encuentros y vamos a poner lo mejor de nosotras con mis compañeras para dejar el nombre Villa María y del Festival en todas las provincias que visitemos en el país. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muy contenta, no solo por mí, sino también por mis compañeras. Durante todo el año nos van a acompañar y vamos a representar no solo al Festival de Peñas, sino también a la ciudad de Villa María María. Muchas gracias. Muy bien, ¿está ahí Marcos Bobo también? Sí, Marcos. Muy breve, ya no saludamos antes, venimos ahora a acompañar a nuestras amantes soberanas del Festival, a ratificar nuestro trabajo en la materia, en la representación no solo de la ciudad, sino también de la región, porque sabemos el sentido de transparencia regional del Festival y sobre todo porque queremos poner de manifiesto que para nosotros este proceso de determinar o de elegir quienes nos representan en un largo camino, porque me gustaría que nuestra flamante reina lo pueda contar. Además, cada una de las nueve personas que hoy participaban en esta instancia, que bailaron la samba Villa María como apertura al proceso de elección, formularon todas un proyecto de intervención comunitaria y social. Y también me gustaría que lo pueda contar porque ese va a ser el proyecto que se va a llevar adelante durante este año que tienen a cargo la responsabilidad de la representar a la ciudad. Perfecto, muy bien. Fátima, contanos de vos un poco también y de qué se trata el proyecto. Bueno, es tu placer poder realizar, haber podido realizar este proyecto de intervención social y yo les quiero contar que le estoy como sede en el Hospital Regional Dr. Milpaster y lo que propone, su propuesta, es hacer a nivel social. Y también me gustaría que lo pueda contar porque ese va a ser el proyecto que se va a llevar adelante durante este año que tienen a cargo la responsabilidad de la representar a la ciudad. Perfecto, muy bien. Fátima, contanos de vos un poco también y de qué se trata el proyecto. Bueno, es tu placer poder realizar, haber podido realizar este proyecto de intervención social. Y yo les quiero contar que le estoy como sede en el Hospital Regional Dr. Milpaster y lo que propone, su propuesta, es hacer animación sociocultural para mejorar la situación hospitalaria que no hay una enfermedad. Al proyecto lo llamé Ánima. Ánima en latín significa alma y justamente lo que quiero hacer es acariciar el alma de todos aquellos niños que interesaron. Así que mando yo por tres dos atributos. Yo estoy muy contenta de que podamos llegar no solamente a las partes que todos conocemos en la ciudad, sino también a cada barrio, a cada institución, a cada centro de salud. Muy bien, perfecto. Abrimos la rueda de preguntas para los medios. Quienes están acá. Quien pregunta, aquí Vesky, vamos, a nuestro presidente. Hola, buenas noches. No, mi pregunta es, por ahí es tonta, pero la verdad que me gustaría conocer porque hay muchas chicas que siempre piensan en postularse de la región, pero les da miedo, ¿no? Por desconocer. ¿Cuál es la función de cada uno de ustedes? Ya que son cuatro las que representan a este festival y seguramente cada uno de ustedes tiene una función en particular en esta preparación que recién decía, por otro modo. Bueno, no. Nosotros acá somos las cuatro por iguales y las cuatro soberanas vamos a ser embajadoras de cultura. Es decir, que durante todo el año vamos a tener el trabajo de llevar las propuestas que nos presenta Villa María y el festival a cada región del país y a cada lugar en donde se los invita. Bien. ¿Otra consulta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cerramos la rueda de prensa? ¿De qué lugares son? ¿Cómo? ¿De qué lugares son? Fátima, todas las chicas allí. Fátima, Daniela, Agustina, Agustina y Milagro. ¿De dónde es cada una de ustedes? Yo vengo de muy carguita de la vecina localidad de Arroyo Cabral. Muy bien. ¿Daniela? Bueno, yo soy de la FEC, que es la localidad de Los Zorros. Muy bien. ¿Agustina? Bueno, yo soy de Río Segundo. Soy la que está más lejos de acá. Bueno. ¿Y Milagro? Soy la ciudad de la hermana de Villa Nueva. Perfecto. Ahí está. ¿Alguna otra consulta? ¿Que pegamos? ¿Cerramos? ¡Gracias! ¡Gracias!